En este 24 de septiembre, en este sentimiento que tenemos muy intrínseco todo lo que hemos nacido y lo que vivimos en esta tierra bendita, en esta tierra que nos ha acogido, en este septiembre que sentimos que renacemos con un verdor de primavera, de calor, de sol y que la Academia Tawichi se ha identificado siempre con la identidad cruceña exportándola a todo el mundo, exportando nuestra cultura, nuestro sombrero de Sao, nuestro orgullo de ser cruceño y de provenir de esta patria boliviana. Aportamos como Santa Cruz también en el deporte, produciendo deportistas, jugadores y en ese sentido la Academia Tawichi, los ciudadanos del mañana para que nuestra juventud tenga las condiciones y las alternativas para poder crecer y desarrollarse sanamente, a los alejados de las drogas y del alcoholismo. Por eso es que festejamos ahora, este año en especial, porque hemos sobrellevado realmente un año, año y medio de muchas dificultades que nos vimos obligados hasta cerrar las puertas de la Academia, pero con esa fortaleza que nos caracteriza a todos los que vivimos en estas tierras. Hemos renacido este año y por eso muchísimas felicidades a Santa Cruz y a toda nuestra gente desde la Academia Tawichi, de la cual nos sentimos parte y orgullosos de ser de esta tierra campa.